¡Muy buenas a todos! Soy Aikris y tengo un nuevo vídeo, hoy toca un vídeo en la calle porque estamos en el evento Movistar Street Basket Tour de Málaga, que es la primera vez que se hace en España un evento de estas características y la verdad que de momento espectacular, concurso de triples, partido 3x3, espectacular, se está realizando hoy sábado 12 en las fiestas de los guindos aquí en Málaga y está en la fase previa y el viernes 18 se hace la fase final en el muelle 1, así que vamos a ver el nivel que hay. ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Movistar Street Basket Tour, disfrutándoles los guindos. ¡Gracias! 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 Pues chicos, esto es lo que acabo de decir, Movistar Street Basket Tour de Málaga, ya os digo, experiencia impresionante, ahora van para Bilbao y Madrid, así que si tenéis la oportunidad de pasaros, merece muchísimo la pena, la verdad. ¡Gracias!